Son señoras, pero son señoritas Los piecitos, los piecitos Es la tía Melissa, es aparecido Es aparecido a la tía Melissa, padre Sí, se parece a esa zambita, hija Dale, dale Los piecitos, los piecitos Vuelta, vuelta Muy bien, vuelta Ahorita preparo Los piecitos, los piecitos Los piecitos, los piecitos Los piecitos, los piecitos Los piecitos, los piecitos Nah y la tía No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.